Muchísimas gracias por la invitación. Sí, desde el primero de febrero arrancamos nuevamente con nuestras escuelas de formación deportiva, 22 disciplinas deportivas en Facatativá, más de 30 instructores. Esperamos obviamente que la comunidad, los niños, los jóvenes y los adolescentes se vinculen a estas disciplinas deportivas que tenemos en nuestros escenarios deportivos. Bueno, ¿qué disciplinas están enseñándose, adoctrinándose aquí en la institución de deportes de Facatativá? Bueno, deportes de conjunto, deportes individuales, los convencionales, fútbol, baloncesto, voleibol, fucsal, obviamente tenemos disciplinas nuevas como es el tiro con arco, el ultimate, estamos en el tema de ciclomontañismo, BMX, skateboarding. Yo creo que la gama y la variedad de disciplinas deportivas son muy buenas, patinaje artístico, patinaje de carreras, gimnasia. El compendio de estas disciplinas deportivas dan para que las personas nos acompañen y se vinculen a estas disciplinas deportivas. Bueno, ¿se proyectan estos deportistas que están en la escuela de formación a participar en eventos nacionales, departamentales, director? Sí, el objetivo es que ellos fortalezcan cada uno de los deportes a nivel competitivo de los clubes. Tenemos deportistas en tecondo que ya han ido a nivel nacional, tenemos deportistas en gimnasia que han hecho un proceso bastante importante en los niveles de USAC, tenemos deportistas en patinaje de carreras, en patinaje artístico. Yo creo que esto va fortaleciendo no solamente el deporte competitivo, sino los clubes deportivos competitivos del municipio. Director, el año pasado Facatativa fue epicentro de muchos eventos a nivel nacional y departamental a nivel deportivo. Este año, ¿qué se tiene pensado para Facatativa en este tema? Bueno, ya hicimos conversaciones con Vans para volver a realizar el Vans Series de skateboarding aquí en Facatativa, uno de los eventos más importantes que se hace en Colombia. Ya el día de anoche arrancó el equipo de Real Cundinamarca a entrenar para la nueva temporada de la Liga Argos. Esperamos ya más o menos en unos 20 días, un mes, arrancar con el calendario de Liga Argos. Y así sucesivamente vamos a estar. Estaremos presentes en patinaje artístico, estaremos presentes en patinaje de carreras. Yo creo que Facatativa se va a caracterizar este año nuevamente por realizar eventos de calidad. Le tendremos sorpresas a los facatativeños. En cuanto a infraestructura deportiva, hemos venido trabajando bastante arduo en la recuperación de los escenarios deportivos. ¿Has oído a, director, cómo va el proceso de recuperación de escenarios deportivos? Bueno, estamos en San Antonio, quinto sector, Manablanca. Estamos recuperando el escenario deportivo de allá. Estaremos en el polideportivo de Llano Popular, estaremos en Santa Isabel, estaremos en el Bosque. Esos son los polideportivos que vienen para recuperación. También está dentro del proceso cartagenita, está la recuperación de la Villa Deportiva, del skate park de la Villa Deportiva, el encerramiento de las canchas de tenis de campo de la Villa, el encerramiento de la cancha de fútbol de la Villa. Yo creo que es un proceso bastante interesante que esperamos culminar este año y terminar por lo menos con unos 25 o 30 escenarios deportivos recuperados. Bueno, deportistas como Sofía Arevalo, este año representarnos en competencias de talla internacional. ¿Qué se siente que Facatativa hace un semillibre deportistas de tan excelente talla? Bueno, muy importante, Sofía se encuentra en Estados Unidos realizando su preparación. Entró al proceso de deportista apoyado por Coldeportes. Coldeportes está dándole todo el patrocinio para que ella haga su preparación. Se encuentra en Estados Unidos ya hace más o menos unos 15 días y esperamos obviamente los mejores resultados en su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Bueno, ¿hasta cuándo van inscripciones? Porque tengo entendido que creo que esta semana se acaban las inscripciones para las escuelas deportivas. No, las inscripciones continúan durante todo el año. El objetivo es llenar los cupos que hay en cada una de las escuelas. Si los cupos no se llenan, obviamente lo que tenemos son inscripciones durante todo el año. Damos una bastante cobertura en distintos sitios. Entonces, las inscripciones es hasta que se llenen los cupos en cada una de las escuelas de formación. Bueno, director, entonces el mensaje no solamente para la juventud, sino para los padres de familia para que incentiva a sus hijos a utilizar el tiempo libre en la práctica de un deporte. Bueno, Giovanni, muy importante hacer una invitación a todas las instituciones educativas públicas y privadas para que el día 21 de este mes asistan a las 9 de la mañana a la reunión informativa de los Juegos Intercolegiados Superate. Esto hace parte del deporte educativo, del deporte formativo y hacer un llamado a los padres de familia que vengan al Coliseo Central de lunes a viernes y realicen las inscripciones a las distintas escuelas de formación deportiva que ofrece la administración municipal por directriz de nuestro alcalde, el arquitecto Pablo Emilio Malo García. Una última pregunta, licenciado. ¿Este año nuevamente tendremos Juegos Comunales? Claro que sí. Finalizamos el año con una premiación y un acto de clausura muy bueno para los Juegos Comunales. Hacerle la invitación a todos los directores de deportes de los barrios a que se vinculen, a que vayan incentivando la participación de estos adultos en los Juegos de Integración Comunal y Beredal. Esperamos nuevamente hacer unos Juegos dignos para Facatativá y representar al municipio en las distintas fases de Juegos Comunales.